¡Suscríbete al canal! En esta ciudad de Pamplona con muy poquitas bajas, 36 o una cosa así También es que tenía el ejército hecho de mierda, por eso está así Y estamos viendo que en el siguiente turno nos van a atacar, seguro, seguro Por lo cual tengo que arreglar el tema de alimentos ¿Cómo se arregla el tema de alimentos? Pues se arregla construyendo dos edificios de alimentos Como por ejemplo ese y este, que son los que más alimentos nos dan Vamos a traer este ejército aquí para que no nos conquisten la ciudad Y para tener un orden público positivo, porque si podéis Es pequeñico Estamos perdiendo orden público No me gusta eso, pero bueno No pasa nada ¡Hostia! ¿Que podría? ¡Uh! ¡Mike! Dime ¿Que puedo traer el ejército aquí para...? Si quieres para defenderte vendría muy bien ¡Oh, qué bueno! Sí, 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 que puedo Pues... Sí Ok Sería esto Vale, no podría avanzar por aquí sin atacarme a mí Por lo cual, perfecto Mira, mira lo que he logrado hacer Mira lo que he logrado hacer Mira donde he traído el ejército Desde Pompelo ¿Cómo has llegado ahí? Pues que me dejaba Y no está en marcha portada No, no, no Ya veo con esa marcha portada Perfecto Ya está Vamos ahora a unir tropas Vamos a unir... Bueno, si nos podemos unir en este No, aquí en la ciudad Necesito que estén en la ciudad Sobre todo los piqueros estos 37, 37 Pues... Juntalos Necesitamos mercenarios aquí a la full Vale, sería eso Unidas Tenemos esto Esta grande Necesitamos, por ejemplo Este y este Vamos a unirlas Y vamos a unir... Bueno, yo creo que... Estas las unimos, sí, ¿no? Sí Realmente son baratas Vale, perfecto Ya está No tenemos más iguales Aquí podemos hacer lo mismo Con, por ejemplo, estas dos Y, por ejemplo, aquí con... Y el de 20, 41 también, ¿eh? Estas dos no Mejor Las picas de 20, 41 Las 20 No se van a aguantar Una embestida Ni de coña ¿Verdad es la de 20? Ah Sí Quiero avanzar muy goles Bueno, pues ya tenemos aquí Bastantes unidades Mejor, eh... Puestas Vamos a... Ahora que hemos reducido aquí Vamos a contratar mercenarios Que no nos dejamos contratar en mercenarios Si te das cuenta Te están aseirando No puedes Pues tenemos que contratarlos aquí Contratamos... Tres farrotas Que nos van a costar un... Nehillo... Creo que bastante jugoso Mira, si lo veis estamos en positivo, ¿eh? Sí Y... ¿Eso es caballería? Sí Le vas a necesitar Pero es caballería de... Creo que de... De lanza... De esta... O sea... Necesito poder... A ver, quita el cursor de encima Quita el cursor Es de carga ¿Seguro? Te danza proyectiles Sí Es de... Jabalinas Juntos... Eh... Convent... Sí Voy a hacer otra cosa, además Voy a... A esta unidad Con esta Voy a unirlas Mira, ya tengo una caballería Casi a tope Y junto con la otra Pues... Me apaño Yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? O sea... Estas tres Más... Es que yo creo que... Casi prefiero uno de estos de... De picas Antes que la caballería O las dos Así Pues muy bien Vale Contratar Y si lo vemos Tendremos ahora mismo Eh... Un ejército bastante mejorado Y un ejército con algunas unidades Que pueden aguantar hasta que lleguen las otras ¿No? Yo creo que va a ser mejor Los arqueros De verdad Vamos a mejorar los arqueros Que se me olvidaba Y vamos a mejorar aquí también los arqueros también Que si no, no Y vamos a los generales Si quieres ya Y los generales Harían falta seguro Depende de ti ¿Sabes qué? Voy a hacer una guarda Y... Que sea lo que Dios quiera No me apetece ahora mismo Tirar a por... A por los generales No sé Me parece demasiado gasto Innecesario Y bueno, señores y señores Aquí verán un corte Porque Dalbert seguramente perderá la batalla Quien sabe Tal Como os hemos dicho Había, iba a haber corte Tranquilos, no he perdido ninguna batalla No, no he perdido ninguna batalla No he perdido ninguna batalla Y no he podido librear ni una sola batalla Cabrones, me han atacado a esta unidad Se me ha pirado para acá Me ha tirado aquí para hacerse lo que me gusta Aquí me han pasado de largo Hijo de puta Así que lo que vamos a hacer Va a ser construir un general más aquí ¿Cómo era para... ¿Cuál sería? Uno que te caiga mal Porque va a morir Este... Perfecto, ¿no? Este... Tiene bastante influencia, mira que no sé tu facción Ah, vale, pues no ¿Cómo sabemos si es mi facción? Digo, que eso, que lo mides ¿Cómo? Sun Raid Pues pese a la pantalla de facción Ay, qué lío Y Sun Raid, este es otro Es candidato No es de los suyos, ¿no? Es candidato Lo podría elegir, supongo Vamos a colocarlos hasta aquí Que no sé muy bien cómo va Seleccionas Y cuando se ponga eso en negro Ahora puedes seleccionar Perfecto Eso da bonificaciones A los generales Vale, pues ya está Perfecto Y... Puedes colocar a los suyos también, ¿eh? ¿Cómo que los míos? A los del árbol familiar Como ese Venga, y... Y el señor ese también Ya está Y aquí todo perfecto Ok No es de mi... Flota No es de mis generales Por lo cual va a ser reclutado aquí en esta... En este lugar tan rico Este mismo Pero un ejército Vamos a dar aquí un buen ejército Vamos a meterlo dentro de la ciudad Y... ¿Tiene mercenarios? ¿Más mercenarios? Mira a ver qué hay Unos honderos Yo pillaría unos honderos, ¿eh? Que son muy... Son muy puñeteros Venga, pues honderos Estos... Podemos defender a César Augusta de sobra Y eso a la flocia No, podemos aquí Casi se lo pensaran ¡Pues de puta! No me deja ¿Qué? Ya estás metido, capullo No estoy metido Da igual, da igual Estás cerca de la ciudad Sirve Seguro, pero estoy en marchas forzadas Ya, pero en el agua no... No te pueden pillar Bueno, hay emboscadas Quiero recordar Pero en... Esto lo odio En marchas forzadas defiendo ciudad No sé No sé Vamos a probar Lo que me he fijado Que le has cagado en una cosa Un aspecto ¿El qué? Son las catapultas Que en los barcos no hay Amigo Cago en Debería haberlas cambiadas Por el ejército, ¿no? Sí Dios mío Son dos más, ¿eh? Son dos catapultas más Le cago en la leche Seguro que no hay catapultas Y se piran para el norte Es que me cago en... Son una... Oh, buenas noticias Son... Y todo el dinero Ah, bueno Que les ataco Pero no se van todos Por lo cual ¿Cómo que todo el dinero? ¿Dinero de qué? La conquista Pompaelo Pero el dinero de los mercenarios Ahora es que tienen pérdidas grandes Mmm... Tengan que atacar Se largan Pero no se largan lo suficiente Como para que no... Ah... Ah, joput ¿Has visto? ¿Has visto qué tácticas Que utilizan los romanos? Bueno, lo bueno ahora Es que no vas a... Ya no ponemos alimentos, tío ¿Seguro? Hombre, hemos puesto a poner Dos granjas Una que te va a 40 Y otra que te va a 20 Estábamos en menos 40 No creo que se hagan en un turno Una sí Bueno, pues una sí Pero esa no creo que sea la de 40 Esa es la de 10 O 18 Estábamos en menos 44 Seguiremos perdiendo tropas Y esto si lo ves Se han ido al norte Me van a tocar en Pamplona Mejor de puta Atácales Si no creo que lleguen las unidades Si están en el agua Con las otras, supongo Con el general Y general muere Y caracto de generales Yo no sé... Yo no sé qué es Si manco Uy, qué da qué es esto Eh... Llamas a las armas ¿De quién? De nuestros godos Que le den por culo Que le ayudes Y Liria Y Liria está abajo, ¿no? Ah, sí Ah, no está ahí En... El único aliado de esta facción Están a la derecha ¿Lo ves ahí? Y Liria No No, a la derecha De los otros godos Ah, eso de aquí ¿Qué hago? Les digo que sí Que venga A ver, pincha sobre ellos Para ver su terreno ¿Tratado con los otros godos? ¿Son horda o no? ¿Dónde lo pone? Pincha sobre ellos Que te dice... Vale, no son horda Les puedes declarar la guerra Que por ti no van a venir Entrar en guerra Bueno, venga Vamos a estar ahí, colegas O lo hinchis Ya, estoy en guerra con todo Dios, ¿eh? Pasamos los unos En serio, a ver Romanos Estamos en menos 44 ¿Tenéis? Es que los romanos occidentes Lo más gracioso es que tienen 30 putos enemigos Y van solo a por ti ¿Qué hago de aquí? Le doy a... Favores políticos Vamos Compañero Establece Puesto asegurado Puesto asegurado Ok Estamos en menos 44 En menos 1100 Tenemos aquí un... Lo ves que dan un turno para este Y dos para este Esto es un agente Dios mío ¿Has visto todas las estrellas que tiene? Sí Sí, a total borr ¿Qué hago con este? ¿Tú te ves fuerte para aguantar dos turnos? En caraco ¿Dos turnos de qué? De alimentos De aguantarles De alimentos De perder tropas Joder, pues no lo sé ¿Qué es el problema? Primero las catapultas Les envío para el norte Y estas para acá Un momento, un momento Un momento Pinchate sobre tu flota Interesante Tengo un buen ejército aquí No, no, no Es que busca Lo que te dice que tienes desgaste En las unidades En la flota Ah, que aquí no las pierdo No tienes desgaste, tío Aquí tampoco Es así ¿Dónde? Lo pone Abajo a la derecha O sea, a la derecha del símbolo Por ejemplo La estrella general A la derecha ¿Esto? Eso Eso es desgaste ¿Eh? ¿Eh? ¡Bugarzo! No Pero igualmente Métalas en el porta A ver Las de la ciudad Digo, ¿eh? No Vale Primero, catapultas Para arriba Así, ¿no? Tienen que salir los dos Usan este panel Para unir ejércitos O flotas manualmente Y poder así reunir Un ejército Lo más importante Lo que estoy pensando En... Este ejército No puedo enfrentarme Probablemente Pero es que me van a conquistar Estas dos Por lo cual Tengo que protegerlo De alguna forma Generales Un general en Pompadelo Seguro que aguanta Un general a esto A esto 80, 80, 80, 80 Flipantes Y estos estarán Aquí Pérdidas Y... Uno no Pero dos Quizás sí Voy a perder más pasta Vamos a enviar La pasta que importa Voy a enviarle aquí Un ejército Para... Para... Aquí Y aquí hago generales O sea que si Un ejército le envío Y seguro Dos 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 o tres generales En Pompadelo Y aquí Me mando a este jardito ¿No? Eh... No Porque perderás Tarrago Si lo haces Pero tengo este jardito Que bien como está En agua Para el tiempo Que lleguen a la ciudad Que además no tienes Carapultas Ni caballos Pues este le meto En la ciudad Y este le vengo Para acá No es que si me metes En la ciudad Tendrán las pérdidas Entonces lo dejo así Y aquí construyo Este creo Que llega a los dos Lo que tienes que hacer Es Tienes dinero Puedes permitir Que tener Cuatro generales En este momento Para dos turnos Porque cuando pasen Dos turnos Dejarás de perder tropas Y empezarás a recuperar Bueno, venga Vamos a construir aquí Aquí tenemos Un general Con unos honderos Podemos reclutar Hostia Que ya podemos reclutar Aquí Pues vamos a reclutar Unas cuantas Picas de estas Espadas Bueno, sí Picas Para aguantar Espadas Bien, eh Vale Una de estas ¿Otra pica? Otra pica Y ya está, ¿no? Y esas lanzas Creo que puedes reclutar A ver si puedes ¿Esto? ¿Qué lanzas? Izquierda Son dentro Los que podemos, eh Venga, con la puta ¿Qué izquierda? Pilla una de lanzas Y una de picas ¿Ah, sí? Ah, perfecto Fua, yo estoy gastando Mucha pasta, eh Pero no sé Venga Son dos turnos De gasto Luego en Pompahelo No, ese no Ese se queda En César Augusta En Pompahelo Un par general Un par ¿Este, por ejemplo? Sí Bueno, un par no Porque te atacarán A generar los ojos de puta Pédate uno muy bueno ¿Muy bueno en qué? ¿Dónde lo pones? Que yo no veo esas cosas En influencia Es maestro táctico Pones el ratón encima de eso Al de la derecha Debajo del nombre Señor Otros nobles Candidatos Ah, encima del muñequito De la figura Pones señor Hay una figura En la izquierda, señor Pon el ratón encima De la figura Esa Esa Esta Ja, ja ¿Dónde está? A ver, aquí hay una foto A ver ¿Ves que pone señor? Sí Hay un simbolito Ah, proveniente de los edificios Esto no creo que sea Esto será Astucia Influencia personal ¿No? ¿Por qué te demoral? Daño cuerpo a cuerpo Daño de vestiles Vale Impiar Esto no sé qué significa Tirar Ostras, esto mola Eso es mola, vale Sigrid, candidato Este es el mejor Pues Sigrid Reclútalo Venga, vale Le metas a la ciudad afuera ¿O está afuera? Dentro, dentro Que si no te atacarán Al señor Rinko Y mercenarios Bueno, espérate Mírame que tiene Vale, mírame que tienes De A ver De guarnetón en la ciudad ¿Cómo se mira? ¿Ves esa Que es como lo de reclutar? A la derecha del nombre De cada ciudad Derecha del nombre De la ciudad Ah, va Eso es la provincia Ciudad Yo que sé A ver, ¿dónde está? Eso de ahí Eso Eh, perfecto Eso de ahí Pinch ahí Recluta generales Aquí vale Pero aquí Pero tú que te crees Yo creo que con eso No hago nada, ¿no? No, no No creo que con mucho Con eso Vale, pues entonces Según que tengo que Recluta, recluta No, no, va Tengo que Voy a reclutar eso Y voy a quitar uno A estos Quitar los lanceros Sí, mejor Más que los piqueros Y estos Están en el primer turno Sí Y otro general, ¿no? Vale, me ha quedado Sin pasta, ¿eh? Sí, pero Solo te quedan Dos turnos de aguante Ya está Esto, ¿no? Ustedes ya no están Prirídate Un par de generales Y juntitos A la ciudad Estos cabrones Pero no hay ejército Que se apoyen Entre ellos Y otro general ¿Otro más? Vale Sería aquí Cidar, reclutar Y pues Tres unidades de nobles Con tres ejércitos Espero que lo aguante Lo bueno es que Si Es que no sé Ver a mí que te van a atacar Los generales No sé por qué Es lo que hay Suelen hacerlo Sí, están protegiendo Sí Bueno, pues Sería ahora guardar Lo que puedes hacer ¿Qué bien? Es fortificar a los generales ¿Cómo? Si eso no se confunde En actitud del ejército Actitud del ejército ¿Dónde pones marcha forzada? No, no se puede En el primer turno no se puede Pues nada Cruzan sus dedos Vamos, cruzamos sus dedos ¿Tiremos para arriba? ¿No se puede más para arriba? Bueno, no pasa nada Tenemos aquí tropas Si nos atacan Supongo que aquí aguantaremos Aquí Ten en cuenta No Este ejército Seguro que Seguro que no pueden atacar De aquí a aquí ¿De dónde a dónde? De este ejército Aquí No Bueno No llegan Vamos aquí a avanzar A ver si Si esto va Y ahora me tengo Luego me tengo que acordar De todos los cortes Que hemos hecho Cuando se puede Y cuando no O sea Cuando tengo que ponerlo En el vídeo Cuando no Dios, que Dios En serio Esto es muy chungo Es que Si fuera Case Me cago en la leche No, pero es que La Ian está haciendo Una cosa muy rara Vamos a ver Mira, mira, mira Como le hacen la MOAB Arriba a la derecha Ah, sí, 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 sí Pero aquí no ha sido Eso es Roma No, eso ha sido los unos No, eso ha sido los galos Creo O que los unos no habrán llegado Sí, estaban luchando los unos Ahora mismo Era el turno de los unos Me cago en la puta Pues Ahora Pero Roma ¿Te quieres ir a luchar Contra los putos unos? Que puedo Estoy con todos Tienes Tres nobles Contra Contra A dos Dos Un noble se le contrarresta Incluso el suyo Supongo que será mejor El suyo es mejor Que tus nobles Entonces Tengo dos nobles Contra todos estos O sea Tienes un noble Para enfrentarte a tres lanceros Una de picas Dos espadachines Una de hacha ¿Sabes una cosa? Es que Diría saludarla Las torres están chetos Están chetas El problema es que Es campo abierto 100% 100% seguro que es campo abierto Es que te han atacado al general Míralo Lo bueno es que tienes proyectiles ¿Con cuáles? Los de la unidad misma El general El general tiene proyectiles Sí ¿Y qué lanza? ¿Lanzas? Son como pila Ah Pilum Pilas genera Es que claro Que pilum es en singular Y pilas en Un pilum En plural Una pila Ah claro Una pila de palos Una pila Es un montón de palos Una pila Una pila Una pilación Lanzad los pila Pilas Lanzad las pilas Las pilas Cargadas Las pilas Para que le pegue una descarga de 4 voltios 4 con 2 No sería mala idea ¿Dónde vienen los proyectiles? A la izquierda De allí uno Hostia Detrás de ellos uno Y otro por la izquierda Hostia Me quedo en la puta Tú para ir corriendo Corre 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 Pues no No tienes proyectiles Eso es peor Eso es peor No me digas ¿Dónde meto lo del Skype? Ahí Bueno pues no hay mucho más que hacer ¿No? Oye ¿Tienes desaltado lo del Skype En la pantalla no? Eh no Ahora mismo no Vale vale A ver si no A mi ya me estoy tocando las pelotitas Uy quita esta mierda Quita Vale Y tienen que venir estos en los primeros Eh Vale Madre mía Los barbudos Me cago en la puta Son Gandalf Van a venir super cansados Tienen que correr igualmente Es lo que hay Que se corran Digo que corran Mira este viene justo aquí escondidito Este viene en plan de Que no nos vean chicos Que no nos vean Lo que puedes hacer es pegarte a la esquina Como un guardo hijo de puta Pero Para que no te rodeen Eso no lo Bueno si Hay un poquito de colina Ya me empiezo a ver Cabrón no corráis Que están corriendo ¿No? ¿Están corriendo? Si Llegarán antes que mi general Corre corre Esos cuatro lanceros Nos van a dar la vida Que tienen proyectiles Corre Cuatro lanceros disparando Valen más que uno Les mando Andando por ejemplo Estos dos de aquí Vale Y como R O eso Sería estos Aquí Como los arqueros Que malestar La crisis Y después que rodeen Tenemos crisis De soldados Vamos a ver La moral No la veo No veo la moral ¿Tú la ves? Vamos chicos Que podéis Pero Bueno no espera Que son dos lanceros En realidad son dos lanceros Porque uno lleva el estandarte Y el otro no Y un puto lancero Y el otro Un casco Uno es un espadachín El general de la tropa El capitán El capitán Y el abandenado Tienen en la caballería Que es lo que más me jodería Que venían para acá Bueno ten en cuenta Que creo que no me han visto Esta unidad del todo Está agotada ya Amenaza alta Menú calzotada para dos Me cago en la puta Fresca Fresca ¿Por qué están frescas ellos? Porque vienen Son romanos Ya está Son romanos Fresca Pero que yo soy bárbaro Coño No No me ataquéis No eso es bueno No es bueno ¿Cuántos son? Por cierto ¿Ellos están corriendo O no están corriendo? A ver Ahora van andando Vale pues ¿Descansan si van así? ¿Cómo? ¿Descansan si van andando? Sí Lentamente Pero Le sube la stamina O sea ¿Qué decir? Le sube más rápido La stamina Si van quietos Pero si me van andando En vez de gastar menos Sino que recuperan Ganan Sí Recuperan Vale vamos a ponernos Un poquito más abajo Tengo que alargar un poquito más Porque son muchas unidades Recuerda cargar Que las cargas Cuesta abajo Uff Te dan un bonus de la hostia Y a los pobles Aún más Y esta yo creo que la voy a dejar Para luego Mira cansada ahora Ha mejorado ¡Eh! Cabrones No os desviéis La puedes llevar a la izquierda Como último recurso A ese pequeño Turón Aquí Aguanta Venga chicos Que fodeis Dios Has visto que épico Foto ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No ¿Cómo es? La vista para la mano La L La V Primero K ¿Qué está pasando entonces? ¡Esp! ¡Humanos! ¡Vale a la batalla! Tengo la fotita Al 12 ¿no? Al 12 ¿no? Al 12 No, en 10 ¿Cuál es la foto? Da igual Dale ahí Al 12 Ahí está Ya está ¡Dios! Y ahora la cae otra vez Acá no Que vamos a necesitar el juego Vale Están viniendo estos muy rápido Estos son escaramuzadores ¿no? Sí ¡Joder de puta! Tú que son Mira todos que son Que son un huevo Hola Vamos a morir Hola Mike Ah ya estoy Se me ha descargado ya la tila Por fin Hostia Que están aquí La caballería Le pongo a los lanceros ¿no? Que son los que Sí Puedes en borro de escudos ¿eh? A ver la formación esa Que quiero verla Lanzo a la Ataco Me cago en la puta No, 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 no Nos atacan Madre mía Toma el por culo general Ataca a esos escaramuzadores Corre Te has ganado ¿no? Sí, he ganado Dice Sí Yo digo que los cuatro lanceros Le ganan la partida Que a mí me ha salido una vez Eso Solo que fue con legionarios Y eran cinco Pero bueno No importa Esto tiene que bajar Vale, vale Porque has hecho una carga Vale, cargale ya las espadas Cargale las espadas De detrás A las de detrás ¿Cómo que las espadas de detrás? Las que te estaban subiendo ¿Con estas? Ya nada, ya nada Esa no Esa no La que se va moviendo Esta contra las espadas Más hacia arriba Sí Vale, estos son piqueros Hay que tener cuidado No me puedo creer Que los nobles germánicos Sean peores El general ya Ponlo en posición Para cargar Carga, carga Carga, tope Carga, tope Antes de que llegues un ejército Cargo por detrás Ya está Carga Tienes la colina Tú carga A las picas Y a los espadachines A todo Al ataque Que somos várbaros Los cojones Los lanceros también No Que lancen Que lancen La jabalina Es que no sé Si van a llegar desde ahí Negro Ahora te echas una campaña Multijugador ¿Esto qué te acabas? Romba O una que es muy fácil Para que Dalbert no se muera Uno puede pillar El imperio de Sanidad Y el otro La romba de Occidente El de Oriente, perdón Hostias Así os cubríis Uno tiene muy buena caballería El otro tiene muy buena infantería ¿Quién tiene caballería? Caballería El imperio de Sanidad Tiene la mejor De las mejores caballerías La perta Tendría que alejar estos Tendría que alejarlos Porque es que no me van a comer Las picas En serio No veo las picas El imperio de Sanidad Ten en cuenta que Son catafactos Son como partia Cierto Ataca las picas No, no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hijo de puta De ella Qué dista es Tú, lanceros Ya los podéis mandar al ataque Que lanzan jabalinas Antes de cargar Si me hace raro que estos nobles No tengan Provenciles Tú Te han girado las picas No lo he visto No lo he visto Voy a atacar con él Ya, bueno Ahora estoy atacando desde arriba Más organizado, la verdad Este noble No creo que sea No hubiera tenerla ahí Ah, ah Dale Dale a la habilidad de asustar Este Te agrupa Firme Y a otra Grito de guerra Y firme Y a la de grito de guerra Sobre las unidades enemigas Joder Vaya Aria Incluida que tiene El hijo de puta Vale Y les he bajado la moral Ahora los votos Si, si Dale, dale Que eso es bueno Todo, todo Si Te da moral Y defensa Eso no Dejar espacios No Madre mía Eso está perdido Madre mía Mira como está el emisor Parece que se topa Y está bajando Poca a poco Believe Believe Mira, tienen las cuatro Todavía no han muerto Le has hecho huir a gente Believe Pues esto, los caballeros ¿Dónde están? ¿Los caballeros? La caballería Ah, los han matado ¿Seguro? Si, si Voy a atacarle Por aquí detrás Venga, chavales Al ataque Paco, al ataque Hostia, hostia No me jodas Se te van a abrir Lo siento Hay que hacer esto Atrás y carga Se piraron Esos ya no vuelven Vaya mierda, ¿no? Y los lanceros han muerto Honorablemente Tienen cojones Que controlan cero Esta vez más En rendirse Que 60 nobles Tienen cojones Tienen cojones ¿Cómo que esto? ¿No vuelven ni para atrás? No Si vuelven Te lo indican Cuando vuelven Te lo indican Huyendo, agotada Están destrozadas Si está destrozada No vuelve Agotada, agotada, agotada Bueno, están confiadas Aunque Me parece que se te va a meter El efecto Contagio Lo cual no mola Una mierda Estos están huyendo Por lo menos Están como echándose Para atrás Déjalos Déjalos Es que me quieren Vigaya por el lateral Buah, y ahora me quieren Atacar por detrás Venga, esta es la más muerta Estos se suben Para siempre Nada, esto está muy chungo, ¿no? Me van a conquistar Bueno, lo bueno es que se ha atacado al general Y no a la ciudad Con lo cual sigue teniendo la ciudad ¿Y si huyo? ¿Con las tropas? Las capturas no las mata Hijos de puta Odio a estos picaros En serio Me parecen buenos Pues son malos Son malos Tienen pita de ser buenos ¿Son mercenarios? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿En serio? Sí, es lo que tú tienes Encima me roban los mercenarios Qué cojones Qué hijos de fruta Bueno, por lo menos he oído He hecho que una unidad no me ataque Y esta pues como que No sé qué hace Está en la parla Uh, directo de Twitch ¿Está haciendo un directo case? En dos minutos Dice que empieza Vamos a ver ¿Pero por qué se huyen, coño? Bueno, es mejor que No, no, no es mejor Pues se lo organiza ¿Qué te quiero reír? ¿Qué te parece si Tiramos la casa por la ventana? ¿Y qué? Y reclutamos seis nobles Entonces ya te digo yo Que no me ganan Estamos parada Es que es la única manera Sí Aceptamos la derrota Bueno, deja Vamos a ver qué hacen A ver si te saquean O no te conquistan la ciudad Si la saquean Tenemos una oportunidad aún No, creo que la conquisten, ¿no? Si no No te va a la ciudad Ahora te la atacan Es lo que hace la IA Desde el Rome ¿Qué lo hace? Desde el Rome 1 Sí, pero tendré igualmente Tropas, unidades, ¿no? O no me han matado todas O sea, por ejemplo La han unido Pero no me las han matado Y las otras estaban casi todas Pero tienes 15, ¿sabes? No, es que no han hecho nada Entre todas Entre todas De esas unidades Lo bueno es que Te has cargado su caballería Y sus Encarantadores Creo que hayan muerto del todo ¿Qué ha pasado? Nada Sí que como seguimos No ha pasado nada Me han conquistado la ciudad Me han perdido los generales Pero no pasa absolutamente nada ¿Por qué? Pues porque Puedo atacar la ciudad Con este general Pero antes Con este Un segundo Antes de que os pongáis aquí A matar gente En los comentarios Tranquilos Que el ejército full del norte No llegue a Tarraco Ya, por poquito, ¿eh? Por muy poquito Vamos a ver Es que quiero mirarlo No llega Que poquito eso Y que poquito este Porque quería atacar Iba a atacar con este Pero digo Este está mejor Este lo hemos dejado en el agua Este es bueno Pues mira, chicos Lo hemos dejado De reposo Al ataque Esperas tú que no llega Al ataque Vale 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 Te petan o no te petan Te pico, Mike, te pico, ¿vale? ¿Lo está viendo? Sí ¿Estabas viendo a Yoemi? ¿Le pasaste el link? Sí Es que como pierdas contra, ¿qué? Tres lanceros, una de picas Una de esparasines porque la otra ni cuenta Estoy aprendiendo, ¿vale? Pero tío, que no me jodas Nah, esta es la que me va a ganar, sí Está medio bello con fuerzas Bueno, primero, a ver Primera regla Tus arqueros a por sus escaramuzadores Lluvia, ¿no? Seco Hijo de puta ¿Alguna puta, en serio? Ahora niebla, no, venga ¿Qué? Tenía que tocar ¿Qué? Bueno, no pasa nada Pero esto es malo, no puedes poner fuego Hijo de puta Ya lo sé Busca un sitio elevado, va a empezar Sí, mejor Igualmente te tengo que atacar yo, ¿eh? Por justo detrás mía Pues ponte ahí, porque a veces la guía te ataca a ella Cuando ve que tienes mucha superioridad de proyectiles Como en este caso Te ataca Vale, pues lo voy a hacer Vale, ya tendría aquí las lanceros En buenas condiciones, como debe ser Picas, picas O sea Serían estos dos, por ejemplo, por un lado Vale Es que no Eso no Picas también Vale Ahora sí Por aquí viene Madre mía, es que vaya paliza la vas a meter No, en serio Quiero colocarlas bien Ahí está Y aquí No No Primero pinchabona Y ahora Eso es un sitio Vale, perfecto Bueno, con el general, si quieres O no Bueno, no Que es el líder de facción Mejor no Con el general aquí Los arqueros Delante Porque si no Me hacen los gigantes Y me toca la moral Las catapultas Si quieres Si quieres con los arqueros Pon Formación dispersa ¿El qué? Con los arqueros Formación dispersa Si, no, no tienen No tienen No tienen Distancia Yo también Y la caballería, por favor Úsala Si, si, esto lo tengo que usar Mira, por este lado tienen su caballería Va a ser para eso Es que tienes que ganarte su caballería Cuanto antes Venga, yo creo que ya, ¿no? Si A ver Vamos a rezar Para que te vengan ellos Acercate A ellos O sea, acerca la cámara Bueno, eso, a ver Se mueve con rapidez Vienen corriendo No te acerques No te acerques Que vienen corriendo ellos Se gasta y todo ¿Qué dicen estos? Estos tienen poca gas moral Los caballerías Tienen poca bien Joder, pues yo esto de la moral No lo sabía Me acuerdo que averigüé Relativamente hace poco Lo de las municiones de las flechas No relativamente O sea, ya Se hace bastante Pero ya había visto Muchísimos vídeos Y de pronto lo veo Y digo Ah, mira, estos son las fetas que le quedan Aquí se ve Joder Madre mía Tú no lo has jugado mucho Te digo que no Que este es mi primer Total War La buena es que como hago Ya juegos de estrategia Sí, bueno A ver Sé cómo se mueven Ya te digo Los controles O sea, la agilidad De colocarlo justo en el milímetro Ver si es rentable A veces Si es rentable O no Lo que yo no recuerdo ahora Es Este juego Las picas Creo que la puedes ajustar No recuerdo que botón era Era como Era A ver, era un botón Junto con la flecha de De hacia delante Un botón Con la flecha de hacia delante ¿Y qué es lo que pasa? Que te juntaban las picas Te la hacían como una línea uniforme Es verdad que no puedo colocarlas Así Eh, what the Pero si está lloviendo Eh, ¿tú qué crees que es una Se va Se va a mojar Una puta bola de fuego enorme Míralo Pues no sé Puede ser Es que parecen putos meteoritos En el Rome 2 Eran mucho más grandes Coño, en el Rome 2 No me jodas Tío, Rome parece que Habían ido a A la montaña Y habían cogido el pico de la montaña Y se lo habían traído aquí Apunta bien, Albert Es que no, es que se no te ha subido Que al otro de tu canal Es que no, es que se no te ha subido Que al otro de tu canal Es que no te ha subido Es que no te ha subido Es que no te ha subido Venga Fui tu Mike, tío, en serio Es que nunca me olvidé Esa escena ¿Qué escena? La de me dan dislike Me dan dislike O en toda la cara ¡Es que no te ha subido! ¡Guau! Tú, cuánto juego, mira Que no subo a Call of Duty Hijos de puta, cabrones Puto Mike, tío Es que como eso lo fuera a Minza, en serio Si creen que voy a subir Call of Duty Están listos Tío, que te dan like ¿Eh? En serio, Call of Duty A quién le gusta A mí no me gusta nada, tío Que lo suban Me miraré un tutorial En el canal de Dalbert De cómo juegan Black Ops 1 Pero creo que ya estáis Ñx 两 Ten O Ten 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 нет a ver si has aprendido algo hay que tener cuidado con eso perfecto mía señora hay unas cuantas unidades que se nos han quedado ahí un poquito ludo 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 gores me acabas de cortar el anuncio de traga traga bolas porque no Ludo, 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 Ludo... Pobre Ludo, 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 Ludo... Ludo, 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 Ludo... ¿Por qué no atacan? ¡Me cago en la puta! Ay, Dios mío lo que me ha dicho ¡Look, like! Me da dislike Dios, yo no lo he intentado decir Que si se muere Jamás subiré Call of Duty A no sé, ¿eh? Ay, me las pidan mis subs A ver, subs, me queréis Call of Duty Mike Dime Chetty, todos tus subs te pedirán que subirás Call of Duty ¿Lo subirías? Sí Antes Un directo con Mr. Daros Que por cierto le debo Sí, tienes que hacerlo, por cierto Me cago en mi puta vida Pero ahora estoy jodido ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿No? Muerte y destrucción de la caballería A saco Buenas tardes, muy buenas Esos se fallecieron y ya te han vuelto Perfecto Venga tú, al ataque Vuestros hombres huyen de la batalla Es un espectáculo pregonzante De mierda de que doblaje cojones ¿Qué doblaje en español? Es que un doblaje en español Si no tiene insultos No es un doblaje español, joder Si no tiene insultos Claro En lugar de... Nuestros hombres huyen de la batalla Qué espectáculo... Esos hijos de puta quieren oír de la batalla De aire y cortarle la puta garganta a los cabrones A ver si tienen huevos hoy Le cortan los putos huevos Que sirvan de ejemplos Cada amigo ha muerto Bien Buah están fatal estos ¡Carga la mesa! ¡Carga la mesa! Yo creo que estos con las caballerías Dale con los arqueros, tío No se ha quedado Pero... Caballería contra lanceros te mato, ¿eh? ¿Cómo lo hagas? Mira la moral Sí, la moral La moral esta la van a meter por el culo Como cargas contra lanzas Uy, chaval Se la comió El señor W se ha comido las lanzas Bueno, lo mismo, si mira como están de moral Mira, coño Pero no, si te matan, ¿sabes? Ya están muertas Ya están muertas Esos cerqueros Que dejan de disparar porque te están haciendo un fuego amigo Fuego, eh, le voy a fuego Eh, le voy a fuego Termina, fuego amigo, fuego amigo Me hace gracia que solo un tío Sea capaz de manejar una patata ¿Solo un tío sea capaz de manejar? Ah, no, 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 pese al número de catapultas Perdón ¡Nya! ¡Corre, Fares! ¡Corre! Ese que es de los dos Es guardia palatina, joder Ese va a morir aunque escape de la batalla Va a morir Ya, pero es mucho más divertido así Chan, chan, estos como están Activa, estos agotadas Chan, 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 chan Tuve esto un moral Menos, ah, 57 Menos 71 ¡Corre! ¡Corre! Solo me recuerda el vídeo de la caída de Roma del Rom-2 Total War Que se, un par de diccionaris intentando aguantar contra todo un puto jardito Se resuello ¡Guau! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ataque? Se la han cargado, se la han cargado Ataque al corazón, sí Ahora, un ictus Bueno, chicos Al final se da la batalla Y ahora conquistaremos la ciudad en este mismo turno Guau, le hemos reventado el ejército, eh Cómo se nota la diferencia Es que así me gusta más Cuando tengo un ejército casi completo Pues me gusta más Más divertido y tal Tú pues lo habéis visto Me han hecho muchas bajas a esta infantería, eh Mira, las putas picas Los putos bestiales que son Míralas Pues esas son las de leva Sí, las que van acorazadas Es que míralo, o sea Es que es flipante Hay unas picas acorazadas Que es que son... Es que son... Vale Las picas yo creo que deberían ponerlas Para que si le ataques por detrás Que se cayeran Pero... Bastísimo O sea, por delante que siga Aguanten todo lo que quieran Pero por detrás O sea, que van a hacer unas picas A... O sea, cuando le atacan por detrás Nada Pues yo a ver las picas Que hay del... El Imperio Oriental De Roma Tiene unas picas De 20 metros My fucking god Eh no, es que parece... Es que parecen las de Alejandro Magno Es que parecen putos compañeros a pie ¿Qué hacemos? Eh... Eh... Necesitas las unidades, créeme Eh... Aceptar guerreros... Matar... Aceptar... Necesitas esas unidades Porque te están muriendo a full Bueno, ya no tanto Vamos a atacar... Ese general... No podemos... Hostia, que podemos con esta Pues venga Dale ahí Eh... Lo utilizamos para investigar por aquí Y le... Después le desmantelamos ¿Ves a Lusa? Vamos a tocarle las pelotas a los romanos en el USA Me saltarán Atácala, atácala, atácala ciudad La mantenemos ahí La mantenemos ahí ¿Sabes que podría ganar esto si quisieres? ¿Seguro? No, no Bueno, no... No tienen... Si tienen caballería Qué pena ¿Te sabe hacer serio? ¿Cómo se va hacer para...? Mantén abajo asedio El de la izquierda ¿Este? ¿Rodear? Ajá Se llama Rodear, me cago la de este En el rumbo de honor a mantener asedio, tío No sé por qué lo cambiaron Este si quieres Para no tener ni una sola baja Arqueros y artillería contra lanceros Con eso te lo digo todo O sea, protectora, ¿no? Sí Tengo bastante artillería Vamos a ver cuántas tengo Mirad No serán como los unos, ¿no? Que los unos en la resolución automática Es que los unos en la resolución automática están OP Están OP O sea, unos artilleros a caballo Uno Una unidad Es capaz de vetarse a 200 La...la...la que estaba creando de granja macho Vale, créala Otra vez Ese Y... Estamos creando más elementos, ¿eh? Ten en cuenta que estoy sin pasta Y perdiendo bastante al mes 3.000, pues... En dos turnos, ¿eh? Dos turnos Tres a lo sumo Adiós Adiós ¿Qué tengo que hacer? Mmm...mírame cuánto tienes de alimentos 28 ¿Y ahora mismo en el siguiente turno? No, no, estoy creando ¿Cuánto estás creando? Siguiente turno ¿Hemos solventado? Sí, más 40 Más 40 Vale Más 12 Más 6 Vamos al tema economía Estamos perdiendo 1.000 Necesitamos... Eliminar este ejército Eliminar este general No El general primero Ha tomado un poco este, ¿no? Y luego los mercenarios que puedas quitar, los quitas ¿Cómo se hace para eliminar? Eh...unidad Encima de la unidad La blanquita Banderas Desmovilizada Claro Creo que también se hace con suprimir Menos...esta... Esos mercenarios fuera Estos mercenarios de aquí fuera, ¿no? Que no son mercenarios Sí, los de la derecha, sí De la derecha, ¿estos? No El centro Ejército del centro Unidad de la derecha Mercenarios Y estos Estos unidades Al de Carraco Vale Y estas Para acá Esos se quedan ahí Sí, bueno, no atacan en este turno Vamos a verlo No, no llegan No llegan, pero pues nada Sí, 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 podría atacar Yo sí puedo atacar, ¿eh? Sí Pues vale, pues este ejército Esto a Tarraco Y el de Pompeyo O como cuando se llame A Cesar Augusta Vale Porque en el USA no tienen nada Y tu agente Enviarlo a el USA El USA, vale Esto sería... ¿Dónde están? Los mercenarios ¿Dónde están? Estos mercenarios que están en esta mierda Para acá Y arqueros Tienes unos arqueros mercenarios también Que son 32 Estos también son mercenarios Pero bueno, son buenos Sí, son buenos Pero los arqueros, quítalos Que tienen Con tres, las dos Izquierda Aquí está, vale Con tres tesón Vale Ya está Y esto le eliminaría Y desmovilizar Los tres Desmovilizar Exacto Y vamos a ver de 1500 a 1100 Bueno, ya vamos mejorando Vale Ya por lo menos son tres turnos Ahora construir No vamos a gastar el dinero, pero Aquí no hay mercenarios chungos de... Las picas y los señores con hacha Esto lo junto Y que son mercenarios Vale Y los señores con hacha también No, 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 no se eliminan, míralo Eso fuera, quítalo Que te gasta 137 Y los de hacha también Los de la derecha Joder, pues Vamos Supongo que ahorrará bastante Joder, mira 800 Es que mira lo que estoy ahorrando Ahora mismo Vale A ver Mira todas las unidades Mira todas las unidades Mira todas las unidades Que tengo full Ahora mismo Este al usa, ¿no? Pero es que no se lim... No se mueve Ehh... Porque no se mueve ¿Qué hago? ¿Subiría la moral aquí? No sé Vamos a traer este tejerito para acá Ehh... Este tejerito elimino la falcata Juntalos 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 primero Primero junta las falcatas Pincha las tres Coge las tres y las juntas Vale, ahora ese con el de 60 Vale, ya está pues a todas Era fuera Ahora sí Ahora bien Vale, después Y... Los demás ya son todos normales Menos las picas Que ya vas a necesitar Y ya está Y... Poco más Los acabaría mercenarios Pero bueno Eh... Que tal... Para descender la caballería Y seguro que me ha gastado... Mira, doscientos Guau, que bien me he quedado, eh Y esto, bueno, pues lo podemos mantener un tiempo Eso lo podemos mantener de sobra Construimos un edificio Y nos quitamos el déficit de dinero Y el de comida el siguiente turno está fuera Vamos a ver, déficit de dinero Nos lo quitamos aquí en Pompelo, ¿no? Mira, el último edificio, que es de artesano No sé qué leches Será bastante dinero Mmm... Hostia... Eh... Riqueza de... Por cultura, bastante Industria... Mmm... ¿De industria o por cultura? No sé aquí da más, eh No, no, mira, mira Mira, mira, mira Mira más Mira más Y estos servicios sanitarios Nada Esto no lo necesito O sea, los dos primeros Mira el último Mira el último Mira el último Le voy a enterar Sí, sí, sí 1900 Artesanos 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 Vas a poner ambos ¿Vale? Ya, bueno, pues En principio este No voy a agarrarme más Vale, para... La ciudad Repárala Está rota como se repara Pompi... Pomp... 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 No sé qué Esta no me sirve, ¿no? La destruyo Convírtela, convírtela, convírtela 17000, venga, tú Me quedo en la puta Ah, bueno, es que estoy una grande colega Jejeje Jejeje Vale, pues Jejeje Bueno, si quieres reparar... ¿Cuánto te cuesta repararla? No sé No sé El 48 la ha reparado, ¿no? La para El 48 nada Al menos... Al menos no es la guarnición Eh... Vale, entonces sería Mandar este para acá, para el sur Esto no se va a revelar ni nada, ¿no? A ver... No No No, porque tienes menos 20 de conquista Y eso se quita uno cada turno No... Menos 27, ¿qué significa? Es que no sé exactamente, explícamelo un poquito Menos 27 es el actual Sí Y menos 31 es lo que te están quitando por turno Joder, es que es una bestialidad Pero... Tienes menos 20 por haber conquistado a un pueblo en este turno Que sería menos... Menos 11 Menos 11 Más... Los edificios que estamos construyendo De cultura Porque cultura tiene el 78% Cristiana Colega Normal... Venga, tú para acá Sí, también estoy aquí ¡Ay, no me deja! No Porque ha seguido batalla Bueno, da igual, no llegan en este turno Vale, seguro sí 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 llegan, sí Sí llegaban ¿Gornición de César Agüesta? ¿Qué estás saliendo aquí? Venga, tú... Es el alimento, macho Dime la guarnición de César Agüesta Pueden atacar con los dos ejércitos ¿Quieres marcarte un... Uno de mercenarios? Es que no hay pasta Tienes 1.600 ¿Cuánto...? ¿Qué puede haber aquí? O sea, es que claro, es que... Me cago en la puta, qué buenos son ¿Eso qué es? Es que estos son bestiales, ¿no? Son legio, tío Son fantería pesada Está chumbo, eh Bueno, chicos Vamos a dejar el episodio aquí Que llevamos un montón Y en el siguiente se resolverá este dilema Qué dolor de cabeza me está dando esto ya Hasta la próxima, chao, chao Adiós